Pues en efecto, muchos le han dado el visto bueno a esta noticia, otros dicen que envía el mensaje equivocado. Lo cierto es que va a comenzar en el 2023, pero aún estamos a la espera de una fecha exacta. Esto es algo que no ocurre desde el año 2017. Esta iniciativa busca ahora acelerar los trámites de la reunificación familiar. Según el anuncio hecho en Twitter, la embajada ha estado trabajando duro para apoyar al pueblo cubano y a las familias cubanoamericanas. Esta decisión elimina la necesidad de que los cubanos que soliciten visas de inmigrantes en categorías de preferencia familiar viajen a Guyana para sus entrevistas. Aunque muchos celebran esta decisión dentro y fuera de la isla, como les dije, una parte del exilio dice que la movida envía un mensaje equivocado al régimen. Escuchemos. Esto les va a ahorrar miles y miles y miles de dólares a cubanos que llevan meses en hoteles comprando comida, etc. Y van a poder recibir su beneficio estando físicamente en La Habana, en Cuba. Me parece estupenda porque va a ser mucho. Los cubanos casi ninguno provee de buena economía. Entonces, ¿cuánto no se van a ahorrar esos viajes a Guyana empezando por las personas adultas que tienen que ir hasta Guyana? Es demasiado pesado. Esto me parece una idea estupenda. Esto es un grave error porque le envío una señal equivocada a este régimen de oprobio, indicando de que la represión no va a tener consecuencias reales. Y también precisa un aumento del personal estadounidense en La Habana. Además, pretende frenar el flujo migratorio con cifras récord desde la isla. Las citas se van a comenzar a programar en La Habana a partir del 2023. Ellos explican que no es necesario comunicarse con las embajadas ni de Guyana ni de La Habana. Le llegarán su cita directamente a su casa o a su dirección. Esa es toda la información que les tengo por ahora en vivo desde el Downtown de Miami. Yo soy Ben Lewis. Regresamos a los estudios. Buenos días. Gracias.